Yo tampoco puedo dejar de pensar en ti. Estamos enamorados. De una mujer. Mal. Yo estoy enamorada de ti. 林… Ya no, yo no hay. Y ya no hay. Aquí queda no hay nada por ti. Tá bien? Está link en ti. I won't be, I can't hide, I cannot be Until you're resting here in me